amor prepárate algo bien sabroso fíjate que va a venir un amigo mío el chacalele y quiero que me lo atenda de maravilla pero está mal que no he prestado hijo es un amigo mío amor un arrocito un maduro cocido y un pollito frito y como está ahí como están esas líneas aquí tú a mí lo que es que mi mujer está cocinando ahorita se está preparando un poquito frito con arroz y uno madurito rico como lo que nosotros lo comíamos allá madurito de mono así de notación mira que el pan de mono rico correcto lo que con chaca sabrosísima me gusta el arroz voladito ok por fíjate que mi amigo le gusta el arroz voladito le encanta voladito se lo vamos a dar voladito ya viene mi mujer con el arroz voladito es correcto y trae más pollito como están chaca mucho gusto quiere el arroz voladito el arroz voladito el arroz voladito si lo quiere así ah bueno tome su arroz voladito pues ah ahí está ahí está su arroz voladito que no me joda